Como una jornada muy positiva, calificó el alcalde de Portobalas Álvaro Berger la entrega de una importante subvención al Club Deportivo Independiente de Rollizo, donde por primera vez el Club Deportivo Independiente recibe una subvención municipal que le permitirá poder construir su sede social, que tendrá distintos usos en beneficio de la institución y de quienes la componen. El alcalde Álvaro Berger simplemente agradeció estas instancias que permiten al municipio recibir aportes, pero de igual manera entregarlos a quienes son su principal preocupación, que es precisamente la comunidad. Hemos venido a entregar una importante subvención para el Club Deportivo Independiente, un Club Deportivo que además destacaba y decía que era la primera vez que se le entregaba este tipo de aportes y hoy día van a poder construir sus camarines para poder desarrollar de mejor calidad el fútbol en los sectores rurales. Por lo tanto nos pone muy contentos, los vecinos están muy conformes con la gestión municipal y eso claramente se llena de entusiasmo para seguir trabajando en virtud de cada uno de los temas tanto del sector urbano como del rural. El presidente del Club Deportivo Independiente de Rollizo, Richard Ollarzo, agradeció el aporte entregado por el municipio de Portobara que le permitirá como primer paso construir su sede social para luego seguirse proyectando como institución y comenzar de esta manera a trabajar en equipo con la municipalidad y sus autoridades. Mire, para nosotros es súper importante como club recibir este aporte municipal que quiere decir mucho para nosotros que estamos trabajando en conjunto, comenzar a trabajar con ellos. Es súper importante porque esto es un inicio de un levantamiento, en este caso esta plata para un levantamiento de nuestra sede que a futuro pretendemos que sea más, avanzar un poco más para poder invitar a equipos de fuera, intercambiar con otros lugares. Señalar que en estos nueve meses de gobierno comunal y después de cumplir con una serie de requisitos exigidos por la ley y previo acuerdo del Honorable Consejo Municipal, la municipalidad ha logrado beneficiar a distintas instituciones de la comuna como deportivas, funcionales, adultos mayores, folclóricas, entre otras, que les han permitido mejorarse de sociales, espacios públicos, reconocimiento, entrega de materiales de construcción, apoyo a representaciones locales en distintos eventos.